¡Suscríbete al canal! Más mesa con centro de mesa Y así ha quedado Las mesas Y la decoración completa Bueno, por aquí también tenemos El Mickey Mouse que hicimos en el otro video Que le faltaban las manos Pues bueno, hemos hecho dos sesenta así Y simplemente cinco como le hubiera dicho Y así nos ha quedado Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video No olvides darle me gusta o un comentario ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!